Madrigal de las Altas Torres pertenece a la comarca de La Moraña, en la provincia de Ávila. Tiene una población de 1.464 habitantes y está emplazada a 809 metros sobre el nivel del mar. La iglesia de San Nicolás de Bari es un magnífico ejemplo de estilo románico mudéjar. Fue construida en el siglo XIII. Destaca su enorme torre campanario de 65 metros de altura, construida toda ella en ladrillo. Los ápsiles del siglo XII y XIII están decorados con arco ciegos. El interior de la iglesia es de tres naves. El techo de la central está cubierto por un artesonado en madera de nogal. El Real Hospital de la Purísima Concepción fue fundado por la reina María de Aragón en el año 1443. La fachada principal tiene una portada bajo porche con un corredor superior del siglo XVI. El patio, de estilo renacentista, tiene la planta baja con columnas de granito, mientras que en el piso superior son de madera. La pequeña capilla del hospital está presidida por un retablo barroco con el Cristo de la Clemencia. El palacio de Juan II data del siglo XV. Aquí se casó con doña Isabel de Portugal, de cuya unión nacería Isabel de Castilla el 22 de abril de 1451. La entrada tiene un amplio pórtico con tres esbelta arcadas de estilo gótico civil. El claustro fue construido a partir de 1406, en estilo gótico civil. El piso inferior tiene arcos de medio punto, y los de la planta superior, arcos escarzanos, realizados en granito. La amplia escalera se cubre con un techo artesonado mudéjar. La amplia escalera se cubre con un techo artesonado mudéjar. Se reunieron las cortes de Castilla y León en 1438. El salón de embajadores también se cubre con artesonado. Fue convertido en refectorio. En esta pequeña habitación nació Isabel la Católica. La iglesia de Santa María del Castillo, de estilo mudéjar, es obra del siglo XIII. Actualmente presenta dos ábsides con arquillos ciegos. Está cerrada por obras de restauración. La muralla, construida con mampostería y ladrillo, abarcaba una superficie de 39 hectáreas. Es el único testimonio existente en arquitectura defensiva de estilo mudéjar. El convento de San Agustín está situado a Estarmuros y está en ruinas. Aquí tuvo cátedra Fray Luis de León y aquí falleció. El convento de San Agustín está situado a Estarmuros y está en ruinas.